¡Hola! Me llamo Guadalupe Akeguan, soy de Isamal, Yucatán, México. Estoy muy contenta de poder participar en este torneo en la categoría de Masage Elite. Les voy a hablar un poco de mi técnica. Es una mezcla entre masajes relajantes y técnicas de mis ancestros mayas. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Manos a la obra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!